Hola a todos bienvenidos al canal JTVmotor en este vídeo vamos a ver una prueba de conducción mixta ciudad carretera del nuevo lexus nx 450h híbrido enchufable este es el hermano mayor del nx 350h que hemos probado en otros vídeos que puedes ver en el canal la diferencia la mecánica híbrida es la misma es un motor 2.5 litros cicloadkins atmosférico que desarrolla el solo 190 caballos junto esta vez a una batería híbrida que es la diferencia entre el 450h y el 350h que es una batería híbrida de litio de 18,1 kilovatios hora que hay que enchufar lo de ahí y vídeo enchufable plugin para cargarlo lo que nos aporta una distancia en modo 100% eléctrico de aproximadamente 70 km depende del recorrido si es más autopista si es más ciudad depende cómo conduzcamos hay gente que ha hecho más incluso es decir que para no ser un coche 100% eléctrico sino un híbrido enchufable unos 70 km de autonomía eléctrica da para la mayoría de viajes de que hace todo el mundo para ir a trabajar para para ir a llevar los niños al cole a comprar a lo que sea también diferencia al ser vídeo enchufable tenemos un motor eléctrico delante aquí lo tenemos más potente junto con otro motor eléctrico detrás que aquí lo tenemos dibujadito en la pantalla que nos aporta tracción a las cuatro ruedas es decir en terrenos resbaladizo en todo tipo de terrenos vamos a tener una mejor tracción del coche no no va a patinar tanto en caso de que haya barro haya tierra haya nieve esté mojado y tenemos una aceleración de 0 a 100 km por hora en 6 segundos cuidado este vehículo tiene un peso en vacío de unos 2000 kilos aproximadamente vacío luego ya ocupantes no carburante la carga que llevemos pero 0 a 100 lo hace en 6 segundos gracias a sus 309 caballos que una gran parte de ellos vienen de la parte eléctrica y la otra parte vienen de los 190 caballos del bloque 2.5 litros de gasolina ventajas de un híbrido enchufable respecto a un eléctrico 100% puedes usarlo como eléctrico para el día a día si tu distancia es menor a esos 70 kilómetros ya siempre eléctrico no vas a usar gasolina para nada vale vamos con el clima que es eléctrico todo eléctrico si llevas batería bien que ahí lo veis también que aparte de la derecha del marcador de gasolina nos marca la carga de la batería que ahora más o menos está daba un 70% te permite ir cada día como si tuvieras un coche 100% eléctrico porque siempre irás en eléctrico por mucho que le pises porque vas con la batería llena y luego si un día quieres hacer un viaje largo tienes ese rango extendido de los 45 litros más o menos que le entran de carburante a este depósito entre 45 50 aunque nunca se va a poder llenar 100% porque ya sabéis que siempre hay un margen con que te marque cero tiene unos litros de más y esas cositas vale que os parece si para empezar el vídeo después ya nos seguimos enrollando con todo lo que lleva asistentes de conducción que os parece si hacemos una prueba de arrancada le damos ya un poquito de cera pongo aquí el monitor de este bonito que tiene de fuerza al g aunque no lo haremos 100% del deparado es decir no va a ser un 0-100 porque tengo coches literal y no me van a permitir pararme pero aún así porque no no bueno ahora vamos a poner ya el modo crucero adaptativo le vamos a poner aquí poner el set lo vamos a poner a 120 y ya como siempre como con todos los híbridos o todos los coches que tienen un control de crucero adaptativo como es este caso pues ya nos tenemos que preocupar de nada más como habéis visto desde 60 a 120 ha tardado nada unos pocos segundos son 309 caballos no se tiene que notar por algún sitio luego le ponemos el ev mode con el modo eco que tenemos aquí el selector y eso nos permite ir a 120 100% modo eléctrico aquí le podemos poner por las típicas rayitas 4 de separación 321 le podemos activar o desactivar la asistencia ahora está activada se nota porque el volante ya empieza ya a trabajar para mantenerte en la trayectoria vale ahí lo podéis ver se ve perfectamente aunque el volante siempre con las manos vale porque hasta el final no es un piloto automático no es un auto autopilot es una asistencia a la conducción lleva los el lexus safety 1006 safety system así lo tengo bien un día plus 3 que es la última generación de sistemas de asistencia a la conducción y seguridad al volante de lexus este modelo es 2022 acabado executive estamos hablando de un coche premium que se nota en todos los sitios mides donde mides es todo 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 se nota una calidad no se nota esa distintivo premium no de lexus todo es muchos acabados a mano que tienen los takumi que los takumi digamos que son los artesanos de lexus que me estuve el otro día informando y como curiosidad estos vehículos solamente se fabrican en japón es decir si te compras un lexus este mismo va a venir de japón la habrán fabricado en japón y de los 7.700 empleados que tiene lexus sólo 17 empleados son takumi que son maestros artesanos que son los que hacen el volante los cosidos de la tapicería todos los detalles pues que el lexus quiere que sus vehículos tengan para poder ofrecer la calidad que los clientes del lexus esperan no esperan recibir pues un mínimo de calidad pero vamos no es un mínimo de calidad es que te subes y dices vale la pena el que se pueda permitir comprar un coche así obviamente porque tampoco para todos los bolsillos pero realmente yo si pudiera yo me lo compraría porque en realidad es un coche cómodo lleno de sistemas de seguridad como estamos en una cuesta arriba acelerando en modo de v yendo a casi 140 por hora en modo 100% eléctrico poca broma habéis visto que sin usar el motor de gasolina en modo de v nos hemos puesto esto es una cuesta de unos de un 5 o 6 por ciento de inclinación más o menos y hemos llegado a casi 140 modo 100% eléctrico que esto no es un coche eléctrico es un híbrido enchufable pero claro los dos motores eléctricos con su batería de 18 con un kilovatios de litio pues ahí están no ahí se nota para que veáis que realmente en el día a día puedes ir con tu aire acondicionado con tu coche cargado que si no haces más de 70 kilómetros autopista o ciudad puedes ir como si fuera un coche eléctrico sin gastar una gota de gasolina porque nunca se va a encender salvo que te quedes sin batería o le esfuerces con los botones de aquí que en lugar de v le digas a hybrid tendrías que se ponga en modo híbrido y le pongas el modo sport y le pegáis un pisatón no porque al final recordar que aunque le digamos que vaya en modo híbrido que no 100% eléctrico este coche a diferencia de otros híbridos enchufables porque hay híbridos enchufables que cuando lo tienes sin batería el consumo se dispara esta generación de motores de lexus híbrido enchufables cuando se agota la batería no funciona solo el motor de gasolina funciona como cualquier otro híbrido del grupo lexus o toyota es decir funciona como un híbrido normal habrá consumo de gasolina pero no habrá un consumo de gasolina de un 2500 el solo no como si tuviera un coche 2.5 litio de gasolina y ya está el motor eléctrico le ayudará tendrá siempre esa recuperación la parte está azul y está de aquí que veis de la batería es la parte convencional vale lo que él con las frenadas con el motor de gasolina al levanta y deja de coche a vela la va recargando como si fuera un híbrido normal en lugar de llevar una batería de 18 con un kilovatios llevas una batería de 1.6 1.8 que es lo que más o menos podría ir el recuperando y entregándote cuando salgas de un semáforo cuando vayas por ciudad en las recuperaciones es decir que que no no todo es que mucha gente dice si no lo enchufo qué pasa no a ver lo ideal es que si te compras un híbrido enchufable es que lo enchufes porque para eso te has comprado un híbrido enchufable para poder usar esa ventaja en el día a día de ir siempre o casi siempre en modo eléctrico sin contaminar con la suavidad que te da el modo eléctrico que el modo dividido también va muy muy suave realmente aquí en el motor de gasolina no hay nada nada cero de ruido fuera solamente las ruedas y el aire y aún así como tenemos cristales laminados le sus trabaja muy bien el tema del aislamiento acústico las vibraciones digamos que como veis estoy pisando las líneas y el coche ni se mueve y mira que las líneas ya saben que suelen ser para que se noten luego como veis el coche aunque yo ponga intermitentes que es lo que hay que hacer siempre cuando cambia el de carril te va pitando y te va avisando ojo asistencia a conducción porque tenemos las es la ayuda de mantenernos la trayectoria tenemos la asistencia de conducción de emergencia que eso sería en caso de que el coche detecte que no está recibiendo ningún tipo de asistencia por parte del conductor lo que sea por un mareo por una indisposición o por lo que sea no estamos respondiendo como es normal el coche es capaz de aflojar la velocidad mantenerte en el carril y bueno y básicamente evitar que tengas un accidente grave yendo a 120 te quitará el control de crucero bueno me ha soltado con con ese coche y bueno básicamente ahora lo que haremos también aparte de todo esto de ir contando detallitos del coche y lo que se está contando ahora de la insonorización del grupo híbrido de cómo funciona pues aparte de eso vamos a probar un poquito también ir pues como ahora que algún ratito iré soltando el volante para que veamos cómo cómo actúa cuando obviamente ningún fecha alrededor por si acaso para que veamos cómo actúa y ver qué pasa si estamos mucho rato sin sin hacerle caso no como ahora vale vamos a intentar ver qué pasa vamos a hacer la prueba yo estoy preparado todo el rato yo las manos las tengo aquí no penséis que esté con los dos cruzados ni en plan kamikaze vale de momento no he tocado aún yo no he tocado ni pedales ni volante y nada y como veis ha hecho en la curvita la subida se está manteniendo ahí detrás del camión bien vale ahora mismo lo que iba a hacer el coche era empezado a detenerse obviamente yo no lo he dejado porque no tiene sentido que el coche se pare en mitad de autopista pero bueno si no hubiera tráfico en una situación controlada sin sin coches alrededor podríamos haber probado llegar ver si se detiene del todo que ahora de vuelta como tenemos otros tantos kilómetros pues también lo vamos a intentar probar bueno aquí tenéis un gráfico pequeñito de la batería aquí tenemos ev los kilómetros que nos resta el área acondicionado la autonomía que tendría en modo híbrido aquí vemos vemos como cuando te pegas a cruces esto la existencia de salida segura y la existencia la ayuda en el cruce tenemos automáticamente y no toca nada vale se nos pone la cámara de para ver qué tenemos delante para ver qué tenemos a los dos lados que ver qué tenemos detrás para básicamente y eso lo hace él solo es decir nos hemos parado aquí el gas se le ha detectado que estamos detrás de un vehículo en un cruce y nos ha brindado esa ayuda no que como veis ahora ya automáticamente se ha vuelto a poner como lo teníamos esto importante es el acabado el ejecutivo vale porque a algunos luego pregunta lo veíamos ahí recalcando en x 450h acabado ejecutivo vamos a volver a hacer el mismo tramo de vuelta de la autopista vemos que en kilovatios ahora los 100 llevamos una media de 100 de 25 24,9 ahora claro por eso va fluctuando kilovatios a los 100 por qué kilovatios ahora porque estamos yendo a un modo 100% eléctrico no estamos yendo usando gasolina ni nada vale que os parece si intentamos hacer ahora una incorporación como lo veis con las levas como habéis visto para salir de un cruce aquí se ha notado el modo sport el el motor de gasolina empujando aquí se ha notado que había había potencia en la de antes ha sido de prueba pero no era 100% real se engaña un poquito ahora sí que le hemos dado todo digamos vale y me imagino que vosotros lo habéis podido notar que obviamente no tiene nada que ver la salida de ahora con la salida de antes le volvemos a dar al ev mode y vemos que volvemos a ir en modo 100% eléctrico aquí entre los camiones como veis es una es una locura la aceleración que ha tenido allí en el en el cruce eso ha sido una locura si queréis vamos a intentar pues como la media de kilovatios a los 100 no es una media que nos sirva de mucho vale vamos a intentar entrar en el área de servicio que hay aquí intentamos cuando no haya mucho tráfico que venga hacer otra salida a ver si la podemos hacer desde parado para que podáis apreciar igual un poco mejor en una segunda prueba pero esta vez con la vez sin ir con el modo secuencial como habéis visto que iba que era como si simula que vayas con una marcha fija aunque como sabéis esto no es marchas es un cambio f vt es una transmisión continuamente variable y bueno lo que vamos a hacer es vamos a intentar entrar en la estación de servicio la red extra de servicio que hay aquí dejamos pasar todos los camiones que llevamos detrás que no son pocos y intentamos hacer la salida de nuevo con el modo sport y con el modo hv veis que ahí pone hv mode en lugar de v mode hv mode y sport es lo que nos da los 309 caballos de potencia máxima que tiene el coche vale vamos a intentar aquí no viene nadie por atrás vale voy a dejar pasar el tráfico vale bueno juzgar vosotros mismos no modo v crucero 120 qué tal un sub de unos 2.000 kilos de peso en vacío 309 caballos híbrido en el que te permite ir 100% en modo eléctrico 70 kilómetros de autonomía y que te hace un 0 a 100 en 6 segundos que acabáis de ver ahora es por hv hv que le queda la máxima potencia y bueno luego de venir habéis visto que hemos subido un repecho como el de ahora 120 130 en modo de v también es decir que bueno opinar vosotros mismos yo sinceramente como sensaciones es para ser un sub lo tiene todo tiene sensación de un coche como tal grande cómodo para el día a día con tu modo 100% eléctrico para poder todos los viajes diarios sin usar el motor de gasolina pero es que luego aparte tienes ese plus de que si le pones el modo sport tienes un coche potente que aparte del poco con el del todo consumo que según la wltp en modo híbrido convencional hace unos 5.7 5.9 a los 100 sin batería vale con la batería obviamente como hemos dicho los primeros 70 kilómetros son 100% eléctricos si tienes la batería cargada pero bueno aunque ya lo veis que calidad acabados insonorización la suspensión lo bien que trabaja los asientos cómodos cuero perforado tenemos asientos ventilados que se nota muchísimo en realidad tenemos también asientos calefactables volante calefactado carga inalámbrica aquí una pantalla de 14 pulgadas para el sistema de entretenimiento que es totalmente nueva en la versión de este año todo el cuadro es completamente nuevo las animaciones la conectividad con el teléfono android auto apple carplay e incluso podemos conectarlo sin cable es decir por bluetooth que sabéis que en muchos modelos para poder usar el el upper car play o el android auto hay que enchufar el cable usb en este caso no es necesario por bluetooth también funciona y luego aparte tenemos aquí pues una toma usb tipo c para enchufar el teléfono una toma tipo usb normal las de toda la vida la carga inalámbrica selector de molde de conducción y como veis seguimos teniendo un poco menos de la mitad de la batería y sin apenas haber hecho nada eco es decir habéis visto acelerones ir a 120 adelantando subir un tramo de subida a 130 y pico con el aire acondicionado puesto a temperatura fresca y está confortable ya lo veis suavidad no se escucha ningún ruido el acelerador en este modo en eco es muy 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 dulzón o sea es muy te da parte de la altera la potencia tienes mucha potencia pero te la da tranquilamente ahora le pones el modo sport le pones el modo hybrid y entonces ahí la película ya es más salvaje con ese 0 a 100 en 6 segundos la verdad que no es para menos y bueno vamos a acabar ya por aquí la rutita de consumo mixto autopista vale hemos empezado como mixto hemos acabado en autopista del nuevo lexus nx 450 h híbrido enchufable 309 caballos 2000 kilos de peso aproximadamente en vacío batería y 18 con un kilovatios de litio y 309 caballos de potencia máxima cualquier duda comentario cosita que queráis comentar si tenéis este modelo y queréis compartir vuestra experiencia del volante de cómo obviamente vosotros tenéis el coche todos los días no pues como lo notáis vosotros que que os aporta que bueno que nos expliquéis básicamente sí el funcionamiento nosotros al final lo probamos unas horitas y vosotros pues lo lleváis todos los días no la verdad que sinceramente los que tengáis este coche tenéis un señor coche la verdad que chapo de los mejores que hemos probado junto con el ras 4 que también es un señor coche también probamos la versión enchufable de 300 caballos que también era bastante salvaje y bueno seguiremos probando más modelos de lexus tenéis también los vídeos del nx 350 h del hermanito pequeño por decirlo de alguna forma el híbrido convencional no enchufable si os gustan nuestros vídeos como siempre dar like y suscribir ya que nos ayuda mucho a que nos sigan dejando coches para probar y poder seguir haciendo vídeos vamos a intentar a partir de ahora recuperar la regularidad que teníamos antes de ir colgando varios vídeos al mes y bueno y esperemos que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo os dejo unos segunditos sin hablar como despedida del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Gracias.